El marido vivo, me dejó su mirada de rojo y de arena, clavada en la mía. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste metiendo y con la templada, cantando, cantando. El marido vivo, me dejó su mirada de rojo y de arena, cantando, cantando, cantando. El barco veneno, cargado de sueños, cruzó la guía.